Estas son las notas del festival con el Rey Ali Saludos a todos seguidores en mis redes de Instagram Los que están suscritos en mi canal de Youtube Rey Ali Vallenato Suscríbanse Rey Ali Vallenato en Youtube Para que estén notificados y sigan todas las notas que permanentemente estoy montando Y por supuesto para todos los televidentes del canal 12 Valle Du Par Estamos del Festival de la Leyenda Vallenata Hace rato venimos preparándonos para el Festival de la Leyenda Vallenata Hay un evento 23, 23, 23 de abril, sábado Este 23 de abril, sábado Les voy a contar de qué se trata No se lo vayan a perder Cuando Javier Oña te habla Todos hacen silencio Estoy de vuelta El mismo Gilguero invita a este desfile de Willy Pardanero La gente me pregunta Pero Javier hay unas promociones donde Oñate invita que vengan al festival Y a ellos les he explicado Pero bueno Vale nuevamente de pronto para los nuevos suscriptores de mi canal de Youtube Televidentes que de pronto no están conectados Decirles que en el 2020 Ya Jorge Oñate estaba notificado Que iba a ser homenajeado Se alegró mucho Eso fue por allá En enero del 2020 Más o menos Finales de enero Miembros de la fundación Yo pienso que toda la junta directiva estuvo en el municipio de La Paz En la casa de Oñate Dándole la noticia Se alegró Y se lograron ir cogiendo Grabando estas promociones Para comenzar a promocionar el festival de 2020 Lastimosamente se metió la pandemia Se hizo ese año en octubre virtualmente Oñate dijo que no Que quedaba aplazado su homenaje Porque él quería ver Era público Quería ver gente 2021 Entra Oñate en el mes de febrero Comenzando febrero Entra a la clínica en Valledupar Y bueno a finales Lamentablemente se nos fue el Gilguero por culpa del COVID Bueno voy a hablarles de eso que ven allí en pantalla 23 El mismo Oñate invita Ya le voy a colocar la promoción completa Al final de esta nota 23 de abril Un evento a mi particularmente me gusta Creo que desde el primer desfile de Willy Parranderos Yo he estado ahí presente No he fallado hasta ahora ninguno Bueno hace dos años no se realiza por obvias razones Nuevamente nos reencontraremos Este 23 de abril Les voy a dar el dato un poco más adelante No sabemos si el desfile partirá del Parque La Leyenda Si sé que va hasta el municipio de La Paz La tierra de la leyenda Jorge Oñate Pueden ir todos los que quieran No es que no tengo Willy Parranderos Vaya al desfile Se coloca detrás Cuando terminen teológico La prioridad van a ser los Willy Parranderos Se colocan detrás Y pueden ir con su familia Acompañando esa gran caravana Es un desfile bastante vistoso Los que no puedan Estén pendientes del Canal 12 Y de mis redes Que yo les voy a dar el recorrido Para que los que estén cerca Salgan a las avenidas Y vean este majestuoso desfile De Willy Parranderos Que no es otra cosa que recordar Esas viejas épocas Cuando el maestro Escalona Y muchos otros Se iban en Willy O parrandeaban en esos Willy Se iban a patillar A las poblaciones A los corregimientos cercanos En esos Willy Que fueron muy tradicionales En esa época Y que muchos Los conservan Son coleccionistas Les gusta esto Y los estamos invitando Si hay gente que ve esta nota Fuera que sé que son muchos Fuera de Valledupar Vénganse Un día antes Dos días antes Ese es un fin de semana Vénganse el 22 Que es viernes Amanecen en Valledupar Y nos vamos En ese desfile Y recuerdo que una oportunidad Venían de Medellín De Ocaña De Bucaramanga De La Sabana De Barranquilla Ojalá Ojalá Este año nos acompañen En este homenaje A la leyenda En este desfile También De Willy Parranderos Ya lo saben 23 de abril Desde las 3 de la tarde Les voy a dar un poco Más adelante El recorrido Aún no lo tengo Pero en cuanto se dé Yo los voy a mantener Muy pero muy bien informados Aquí está la promoción Que invita A este desfile De Willy Parranderos No se te olvide 23 de abril Hola ¿Qué tal? Soy Jorge Oñate Los invito A que nos acompañen A la caravana De los Willy Parranderos Que partirá De Valledupar Hacia mi pueblo La Paz Acompáñenos Estas son las notas Del festival Con el Rey Ali A la caravana La Paz A la caravana A la caravana ¡Gracias!